Tenemos que olvidar y pronto sanarás la herida Como es lo que diga el corazón Como es lo que diga el corazón Verás como se nos cambia la vida La crisis terminó Lo que nos das, querida Hagamos lo que diga el corazón Siempre peleando, esto se tiene que acabar Vueltas y vueltas, siempre en el mismo lugar Suerte que tenemos, que se acuerde de los dos Y hay un corazón que tiene lo que me falta a ti Y hay un corazón que tiene lo que me falta a mí Y hay un corazón que tiene lo que me falta a mí Lo que diga el corazón Verás como se nos cambia la vida Tenemos que olvidar Y nos sanará la herida Hagamos lo que diga el corazón ¿Y dónde está la mujer? ¿Y dónde está la mujer? ¿Qué cosa bonita? Más bonita Más bonita porque te ven el mar Sin poder y sin tocar la vuelta ¿Qué cosa bonita? Más bonita Que llega en el corazón Y no se ve con ninguna razón ¿Qué cosa bonita? Más bonita porque te ven el mar Pero no se ve con ninguna razón Más bonita porque te ven el mar Hagamos lo que diga el corazón 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 Y ya no hiciste presión en nuestros corazones Qué cosa bonita, que con los ojos no dejó Y que por dentro llevamos, pero con los ojos no dejó Qué cosa bonita, que con los ojos no dejó Y que por dentro llevamos, pero con los ojos no dejó ¡Suscríbete al canal!